a maría morgan hermano no está tocando muy duro no me late que vamos a entrar a par otra vez hermano la gente del sindicato se está reuniendo otra vez hermano a escondidas de las directivas parte a mí esto me huele mal que lo del sindicato esto está oliendo muy mal sí 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 no no hermano ojalá todo se mejore porque el compañero giraldo hermano que te ando ese avión viejo la semana pasada todo un aterrizaje de emergencia en un cultivo de pinos hermano le tocó le tocó y ganó seguir al don no dejo ni un palo parado el hecho hermano es que si entramos a par otra vez vamos a aguantar hambre le digo sinceramente en el último paro estaba volando con la azafata medina yo llevaba un sándwich y ella no tenía nada que comer hermano me tocó comérmelo con medina un momentico me tocó comérmelo con medina hermano al fin de cuentas este paro no nos conviene porque los compañeros del sindicato primero lo es le endulzan el oído con buenas propuestas y después la empresa es una cosa loca yo espero que usted no vaya a ser de los que se deje endulzar el oído y después por la de atrás directivas escucho la calle la manda